Música Como parte de los mini proyectos que se quieren manejar para aprendizaje de todos estamos organizando uno de test automatizado, la escuela va a acelerar la idea es que, bueno, primero que todo cuadra y después de ahí cualquier desarrollador que quiera involucrarse en el proyecto lo que el venido sea es un llave bastante sencillo, bastante plano y elegible y bueno, si quieren las herramientas que vamos a utilizar bueno, para lo que es la infraestructura de automatización lo mencionamos la vez pasada, ya en este momento cualquier proyecto podría ser automatizado localmente, estamos con Julio en el tema de montarlo en bambú porque la idea de nosotros era, bueno, aquí hay uno porque al principio era Jenkins pero en esta semana estuvimos hablando con Julio y nos dio la opción de hacer lo mejor en bambú nosotros creamos Jenkins porque Jenkins se pega con TestLink ¿Qué es Jenkins? Es el de, para, digámoslo, es un bambú para el Continuous Integration lo que pasa es que ahí nosotros podemos montar, ejecutar los test ahí mismo ¿Para qué? Para que Jenkins o el bambú se pegue con TestLink y al principio dice que tiene nuestra base de datos de tres que tenemos para que uno ve lo que no pasa pues por eso hoy vamos a montar el Continuous Integration Sí, así ya que es la verdad, como decía, es lo que dice Raúl que tiene un plugin ya construido específico para actualizar en TestLink entonces uno cobre un regression y tiene la mente que hace una vez en TestLink Pero es para ver ustedes los reportes en TestLink Exacto, pues ya después de conversar con Julio pues resulta que este plugin no es gran cosa en cuanto a la librería que yo utilizaba pues antes entonces vamos a hacer una cosa ya propia ahí que va a ser un reporte en XMF ¿Qué es un plugin que se pega con TestLink? O sea, usted lo ama a hacer un cero API Vamos a hacer una clase que, digamos, cuando se lee un step de bambú Sí, es un API para hacer correr, digamos, un API o una clase para que más haga repele los test que corrimos con los test en TestLink ¿Ya intentó la que tiene el interés, ¿no es el proyecto de la organización? Sí, correcto Porque luego si no se bambú lo van a sacar en el otro año Sí, ahí en julio nos dijo que habría que veríamos con los próximos pero eso también es bueno porque así nosotros no nos pegamos a un plugin sino que ya tenemos la estructura de usarlo con cualquiera ¿Y en qué están desarrollando todos esos plugins? Nosotros ahorita estamos usando, vamos a usar Java, estamos usando Java con Selenium Selenium es un JUnit, digamoslo así, ¿verdad? Tiene toda la, para poder hacer las pruebas y manejar, y levantar browsers y hacer clics en los, en los elementos del browser junto con TestNG, que también es un JUnit que nosotros podemos utilizar lo que pasa es que nosotros quisimos hacer un log4j, un log propio para poder saber exactamente, paso a paso, donde es que nos está fallando la prueba o para ver el log, digamos, de la prueba por donde va entonces, eventualmente es un login, entonces nosotros queremos ver entonces lo queremos loggear, donde es que está haciendo el login con cual usuario está haciendo el login cual es el error que está recibiendo entonces por eso es que nosotros creamos un log aparte para nosotros no sé utilizar mail para el manejo de dependencias y todo ese asunto Jenkins, que ahora ya no va a ser Jenkins va a ser Bamboo es un caso, habrá que ver si se nos complica eso aunque parece que no es como mucho no es muy complicado hacer esa clasicilla ya tenemos todo en Jira de hecho ya yo hice la prueba con Jenkins ya todo se pega a Jira y todo lo corre test link para el manejo de nosotros de lo que son los casos manuales y Jira ¿por qué Jira? porque la idea que nosotros tenemos es como uno de los últimos pasos que queremos hacer es que cuando uno se ha automatizado falla él automáticamente cree un ticket en Jira cree el apoyo pero lo que pasa es que va a ser un poco diferente porque va a ser una pulga pero la pulga va a estar asignada a los de Cuba para que los de Cuba lleguemos revisemos a ver si fue que se cambió el nombre de un ID de un campo o que no sé o que algo en el ambiente falló o que si realmente es una pulga para poder digamos agarrar y poner una descripción más detallada para no darse lo llevó a hacer permiso con esos perritos si uno tiene que ser un free factor de un coagulante y cambia los nombres de todos los años bueno los nombres de los antes de todos los años uno cuando está haciendo la tarea técnica de desarrollo debería yo no sé hacer o sea al mismo tiempo o sea debería debería sí claro porque si nosotros digamos ya tenemos la prueba automatizada con los IDs viejos y usted los cambia tendremos que hacer como un tiquete para nosotros para la gente que está automatizando de que esos IDs los tenemos que modificar porque si no las pruebas a nosotros no nos van a fallar porque no va a encontrar el ID y entonces usted cree que cuando uno está en un proyecto de automatización en el sprint plan de desarrollo debería tomar su cuenta las tareas de automatización hay proyectos bueno por ejemplo como el DAP que el DAP usa library y library TIL IDIS dinámicos por ejemplo no se podría pero se puede incluir otro tipo de ancla digamos ahí que se puede usar para identificar los campos sí se puede usar otras formas pero es más sencillo por IDIS o sea uno llega directo si lo hacemos por expat o sí ya dependemos por el nombre del evento o las clases y estudios de este sí digamos la buena práctica es el IDIS lo que pasa es que DILI bueno sí sí lo que beneficia es eso es que como decía el ex padre de exposición si algo se cambia se cayó la vara cambio el ID siempre va a ir a buscar el mar donde esté puesto en la pantalla pero sí digamos la parte de la automatización debería ser un punto importante a tomar en cuenta en los de Spring Plan por ese asunto si cambia algo nosotros tendríamos que modificar también los test que están automatizados por eso es que en la buena práctica debería haber digamos un departamento de automatización que sea solo encargado en esa vara porque si se cambia mucho el asunto sí pero todo el test tiene que ver lo que se incluye eso tiene que digamos si los test de hecho se hacen entre QA y desarrollo si si lo que pasa bien creo que está pasando entonces bueno en Jira entonces por eso se incorpora dentro de nuestros dentro de los tools ya ahí si el de QA que se hizo un bug entonces ya le pone toda la descripción y lo asigna digamos ya a quien le ha que hacer algo pero eso ya es como dentro de los últimos pasos que tenemos Bapu tiene para ponerle que ponerle un responsable si si usted le puede que es responsable que no se haga la trama inclusive desde el mismo test ng ahí se puede asignar el etiquete que lo asignaba hasta con el contenido y toda la palabra es un marco bueno más o menos para ver cómo está el código vamos a arrancar pues por lo más sencillo primero vamos a ver un poquito el Java y ya después vamos a ver cómo es la ejecución y todo el asunto ¿verdad? ¿cuál quiere? si quiere bueno en sí la idea de la comunicación si hagan el toque ahí esa no dice más pero es que no hay un view presentation mode creo que igual con common nada más se hace muy grande los puntos archivos es que con presentation mode no puedo ver él pero sí dale entonces tenemos un paquete de utilidades, donde definimos una clase base test, que esa clase va a ser la base de todos los test que se hagan de automatización, en esta clase, parte del test ng, definimos las configuraciones de lo que va a ser cada caso de prueba, que ellos en el test ng, parecido a JUnit, tienen un before y un after, entonces a cada prueba, el va a ir antes de cada prueba del browser, podemos decirle por parámetros que browser queremos, cual URL queremos evaluar, para que él levante a cada prueba, se cierra al final de cada prueba del browser, se limpian cookies, se limpia todo para manejarlo de una manera incógnita, tener una ventana limpia a cada prueba, también definimos ciertos métodos comunes para toda la ejecución, como los click and wait, como manejan manejos de combos, manejos de llenados de textos, donde hay que esperar que el elemento aparezca y no sé qué, lo manejamos desde acá para no tener aquellas chorchas de código grandes ya cuando hagamos los casos de prueba, que tengamos que meter, que el maestro espere por el elemento, que hayan pausas, entonces lo hemos encapsulado de tal manera de que esto se va a convertir como un framework de nosotros propio Adify para cualquier proyecto de automatización. Julio nos decía que también lo podíamos incluir como una librería, ya tener nuestra propia librería para arrancar cualquier proyecto. De acá definimos, bueno todo va a ir por herencia, esta va a ser pues como nuestra clase raíz, ya la que sigue pues vamos a definir métodos comunes para el proyecto, no tanto ya para para una cascadón de proyectos, sino ya para el proyecto en específico, como son los logins, los logouts y funciones comunes que incluyan algún mapeo ya de elementos dentro de las páginas del proyecto. Esto es totalmente genérico, esta clase de vistas, ella va a recibir los elementos y va a recibir este, todas las... Y usted puede, bueno, ahorita es otra delanquista, pero ustedes, ustedes pueden también definir en esas clases, esos drivers, son creados por ustedes o son utilitarios? Esta parte es importante, nosotros ya tenemos una clase donde usted puede importarse a ustedes en cualquier browser que usted quiera. Entonces, por ejemplo, tenemos el de Chrome, Chrome si necesita digamos un, es digamos como una librería, que es un Chrome driver, que es ya, así se necesita tenerlo instalado digamos en su maquina, no hace en su maquina, tenerlo ahí en su maquina para que lo pueda levantar. Lo que es ya de aquí Firefox, Internet Explorer y Safari, bueno creo que Safari también, lo que es estos dos, el mismo Senenum ya no tiene nada, o sea no necesita no necesita tener nada aparte. Que esas clases son suyas? Estas son de nosotros, si, de hecho eso es otro. Y usted puede setearle la versión del browser? Si, también. De hecho, se puede, bueno de hecho, la idea, bueno aquí todavía no está implementado, la idea de nosotros acá es también implementar para poder correr los test en paralelo. Que es en paralelo? Montar máquinas virtuales y decirle, ok, en esta máquina virtual usted me va a correr, ya sea todos los test o una parte de los test en Safari versión, no sé, Chrome versión 2 y entonces repartirlo ahí. Entonces aquí eso nosotros metemos esta parte de acá. Otra de las, digamos, de las mejoras que nos dio la, el tech top de la vez pasada, fue que incorporamos los parámetros en un archivo de properties, todos los parámetros que vamos a utilizar, digamos, en todas las pruebas van a ir en un archivo de properties y ese archivo de properties va a ir almacenado en un S3, para, digamos, en un step de bambú, en este caso, para no tenerlo, digamos, en hit, digamos, en properties para tenerlo, porque van a tener todas las credenciales de todas las personas. Y usted puede tener varios archivos. La idea, sí, podríamos tener varios archivos, pero lo que hicimos hacer solo en uno, tener, digamos, todos los parámetros en solo un archivo, para poder, para poder nosotros, digamos, reutilizarlo, porque el problema es, ahorita también lo voy a explicar, nosotros lo hicimos por suites, para hacerlo más ordenado, entonces tenemos el suite de la de login, el suite de la página de clientes, el suite de la página de projects. Si creamos un archivo de properties o de parámetros para cada uno de los suites, digamos, el username y el password que siempre vamos a utilizar, tenemos que meterlo en los tres, en los cuatro. Entonces, ¿qué hicimos hacer? Solo uno, para tener, digamos, un, y poder identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, con comments ponemos, estos, estos parámetros funcionan para login, estos para clientes, estos para projects, esto es para probar la, cuando un usuario utiliza un email que es incorrecto. Más, si quieres, hacemos un toque donde está el método de los parámetros. ¿De qué? El de parámetros. Listo. La idea es, bueno, como decía Raúl, va a haber un, un, un archivo de parámetros, donde nosotros vamos a definir credenciales y demás, lo almacenado en el S3. El mail, va a llegar, y él va a ir a leer el, el archivo, lo va a almacenar, bueno, en una instancia SAP, que es un property. Ya después, tenemos un, este método, el get, para recibir los parámetros, lo utilizamos así, porque en el parámetro, en el archivo de parámetros, van a llevar nombre y valor. Entonces, para la hora del código, ya más adelante, en las clases finales, de los casos de prueba, ya el mail, no vamos a tener todo esto de P, igual, esto y lo otro, sino que le damos una sola instancia, y ya le vamos llamando los nombres. Entonces, ya más adelante en el código, lo que se va a ver es get parameter, tal parámetro. Nada más. ¿Ya? Para mí me ayuda a encarcelarlo y hacerlo más legible. Si llegamos a una, dígame. Si, si ustedes quieren probar, digamos, los dispositivos móviles, esta se pueden utilizar, ¿verdad? Eh, Selenium para poder probarlo. Nosotros ahorita no hemos hecho las pruebas, pero Selenium funciona para poder usar el dispositivo de usado. Me parece que eso sí no lo hemos, sí. Hay frameworks como, hay, no, él es específico de modelo, es un modelo, es un modelo, él se manda el modelo, y normalmente, todos los Selenium en el mar lo ejecutan en los dispositivos que se sufre. ¿Aquí hay que hacía dispositivos virtuales? No, no, hay browser stack, sí. Ajá. Igual creo que Selenium, digamos, lo trae, digamos, él hace una simulación ahí, también. Pero, como le digo, esa parte sí no, bueno, pero sí se puede. Pero, digamos, que no habría que hacer un, bueno, antes de hacerlo para poder hacerlo. No, 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 no hay problema. Si quieres, hagamos una de, de él. Like, like. En estas clases de elementos, si queramos, arriba. La idea es, bueno, hacer un mapeo, de todos los elementos de la página. Y, como ven aquí, la mayoría por expat, algunos por id, los que sí teníamos. Y así es. Esto nos permite, bueno, que ya más adelante, las funciones que vamos a definir, dentro de estas mismas clases, y a la hora de ver los casos de prueba, se vea el código más legible, ¿verdad? Buscando eso, si quieres, hagamos un poco. Se definen funciones cortas. Como, por ejemplo, este es de NextState. Que es un manejo de un drop-down, y hacer así, pasitos pequeños, para intentar que, cuando a la hora que vamos a leer un caso de prueba, en este mismo Selenium, sea como ver los pasos del test link. Como ver un paso a paso, para que cualquier persona que lea el código, pues tenga una idea clara de qué es lo que está pasando. Sin tanto expat, ni sin tanta chorcha ahí rara. Lo que hacemos nosotros es que agarramos y nos metemos, antes de todas las pruebas. O bueno, eh... Tenemos una clase donde agarramos y tenemos mapeados todos los elementos de la página, para poder utilizarlo más fácilmente. Eso es lo que estamos haciendo. Si, mapeos y llenados, por ejemplo, de Client Form, cuando vamos a crear un nuevo, algún mantenimiento, ya tenemos un llenado listo, tenemos el creado. Ya estos son específicos, digamos, para el proyecto. Si, eso es lo que iba a decir, porque... Si. De llenar un Client Form, usted necesita saber cuál es el código. Exactamente. De cada uno de los ímpotres que está metiendo. Tiene que llevar los elementos propios de la página. ¿Podrían crearlo abstract o...? En sí abstracto, abstracto, abstracto es el base test. Ajá. En base a ese base test, si vamos viendo, acá en vez de tener un mapeo de un elemento, y ir a decirle, sendKeys, mándele tal variable, mándele esto, ya tenemos un fill, textFill. Ajá. Ya sabemos que ahí estamos llenando como una string. Ajá. Ya. Entonces el código se vuelve un poquito más legible. Si. Y ese, digamos, getCodeFill, lo que le dices es cuál input es el que va a rellenar, y el code es el valor. Exacto. Y eso es el humano. El humano es llenado. Y ahora es lo que traemos del base test, donde le estamos diciendo, espérese a que el elemento aparezca, búsquelo, dale click, límpialo y llenelo. Y ese code viene del archivo de parámetros. Exacto. Ese getCodeFill lo que hizo fue salarlo. Ajá. Este, digamos, este, no, en este caso no. Ah, no lo he. Ajá. Pero digamos, este, digamos, este es porque, pero digamos, eventualmente, este parámetro que está acá, viene del archivo de parámetros. Sí, digamos, para un método así como este, a la hora de verlo, uno dice, bueno, FillTextFill, ¿qué ocupamos? Ocupamos un elemento de la página que son textbooks, y el texto que le vamos a enviar. Este texto que le vamos a enviar viene del archivo de parámetros, que es el que estamos haciendo de properties y toda aquella lectura, y este es el elemento de la página, que lo estamos mapeando arriba en base a expo o en base a it. Y así hay varios. Por ejemplo, el selectState es un método que utiliza el que ya tenemos atrás, que es un click and select, que es un drop down, donde click, ok, ¿qué va a hacer? Va a esperar que aparezca el elemento, le va a hacer click, va a buscar la opción, la va a seleccionar, y le va a hacer un insertion de que esté seleccionado, y ya después viene y hace esto. Entonces ya tenemos un selectState. En vez de tener todo eso que le digo, para leerlo en caso de prueba. Correcto. Y este más, si es un common, este se aplica para cualquier proyecto. Ajá. Igual, Triget, Fill, Form, Text. Exacto. No, así tenemos Backward. Sí, porque es un input text que está llenando. Ajá. Así por eso fueron básicamente los que definimos al otro lado, en el base test, para poder utilizarlos acá. Claro. Así que le damos un caso de prueba. Y ahí tienen, me imagino que uno para cada uno de los HTML, digamos, de los elementos de HTML básicos que se utilizan. Exacto. Ajá. Por ahí van a tener que hacer algo, ojalá, futuro, que me imagino que no lo han pensado, pero después sería también como hacer algo genérico para accesibilidad, ¿verdad? Si se pudiera. Para revisar que estén los old. Sí. Digamos, la idea es manejarlo por fases. Una primera fase es, bueno, la parte más sencilla de hacer son los mantenimientos, que es lo más plano. Ajá. ¿Qué es? ¿Por qué eso se tomó como primera fase? Primero porque es lo más directo y sencillo de hacer, donde puede haber menos margen de error y menos gasto en horas. Hombre, ¿verdad? Al terminar esa primera fase y tener todos los mantenimientos de algún proyecto listo, eso libera una cantidad grande de horas hombre. Porque los mantenimientos vienen siendo casi siempre lo más lento, que es la generación de datos, todo el asunto, que ahora con este improvement de los parámetros, la automatización no solo sirve para pruebas específicas de regression, de smoke, o de áreas, sino que en algún momento vamos a reproducir algún escenario específico y podemos utilizar un archivo de parámetros custom ahí, y le decimos al main, llamemos a todos los creators de la prueba automatizada con estos parámetros. Entonces, a la hora de generar muchos datos, así que se ocupen para una prueba, también se puede automatizar en base a los archivos de parámetros. Esto ya es un test case. Por ejemplo, este es de login. El main va a ir a buscar el método común que tenemos de login, le va a mandar el parámetro user, que este get parameter es el que vamos a hacer, que va a llevar al property by y le va a decir tráigame get parameter, el que se llame user. O sea, usted va a tener un parámetro, un archivo de parámetros para cada proyecto. O para cada tipo de pruebas, porque uno, bueno, por ahora lo tenemos hardcoded porque estamos usando un solo, un solo archivo de parámetros, pero uno puede definir una variable y decir el main, bueno, para un smoke test de tal área, úsame este archivo de parámetros. Si usted lo va a mandar más, le va a ir a correr clases. Entonces vuelvo a ganar. Si quiere, vamos a uno de client, que tiene un poquito más de paso. Ok. Igual que en un JUnit, todas las que tengan arroba test, ya esa es la prueba que se va a ejecutar en el sistema. Acá como parte de los logs, no solo estamos loggeando información de errores, sino para llevar un control de qué es lo que está haciendo a cada momento, se incluyen logs para todos los pasos de caso prueba. Acá Iván, bueno, él hacía login, le llevamos los parámetros, y le loggeamos una información que nos va a indicar, bueno, vamos a crear un cliente nuevo, creamos un cliente nuevo, le mandamos los parámetros, y, este, dentro de todos estos pasos, la prueba va a ir llevando a certios, para asegurarse de que, de que toda la información que se está ingresando fue correcta, y que llegó, no tenía que llegar, y todo lo demás. Si no, este, pasada, pues aquí en el mismo archivo log van a quedar los, los dos errores de todo lo que hubo la prueba. Acá es donde ya, digamos, en un try-catch vamos a definir, ya sea que a la hora de finalizar la ejecución con el reporte de XML, actualizar test link, o aquí puede programarle a él que en el mismo catch, él, cuando encuentre un error, capta un screenshot, capture pasos, cree el archivo de, digo, el que te diga. Es importante, uno puede capturar screenshots de los errores, entonces, eso puede incorporar en el Jira, digamos, para allí uno entender cual fue, digamos, el problema que tuvo. Eso de capturar pasos, como lo hace, nada, no puede mantener un log de los últimos cinco pasos, o algo así, o por eso. Si, digamos, igual que nosotros generamos un log, entonces, nosotros ahí podríamos leer el archivo que estamos dejando. Ah, si. En si, con la construcción del archivo de Jira, el test en Jima, la herramienta la tiene bastante robusta. Entonces, permite hacerlo para todos lados, como decía, asignarlo. Incluir el número de vid, incluirle cierto contenido ahí, que permita que lo haga un poquito más con carnita. Ah. Si quieres, lleguemos a este, aquí se leen de ahí. Igual es por los logs, como decía, no, mejor no tanto de, que estamos usando para la prueba. Ah, no es un log solamente de Robson, no es un log también de los logs. Si. Lleva info de parámetros, lleva info de que se hizo bien, y también de que se hizo bien, y también de que se hizo bien, todo va pegado. Para ustedes, ¿de performance no tiene Robson? Ah, no. 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 Ustedes, eh, eh, perdón, el N1 no funciona mucho para hacer pruebas de performance. Ah. Si tienes pruebas de performance, el no funciona, Sí. Sí, digamos, y mire Robson. No se llama, o Frank, o no, o sea, mirábamos un suite así para que se vea la verdad. Ok. Eh, este que, sí, este, digamos, este que estoy abriendo aquí, eh, la forma de ejecutarlo, va a ser, vamos a tener un, un padre. Este va a ser el executor. Este le va a retirar uno, cuáles son los tests, o los suites, perdón, que se van a correr. ¿En qué nos beneficia? Ahorita vemos un suite. ¿En qué nos beneficia esto? Que nosotros podemos crear, un XML para un full regression, un XML para un smoke test, un sanity test, y entonces nada más le decimos, a, en este caso, a Maven, cuál es el XML que nosotros queremos ejecutar. Entonces aquí vamos a tener, este es para el full regression, entonces, ok, Maven, corre a Maven, el full regression, entonces corre todo. eso es lo importante, de hacerlo así por suites, lo que les desean. Entonces, por ejemplo, tenemos este, suite de clientes. Entonces, bien, ah bueno, entonces sí, digamos, en sí, la estructura del XML, él se va a fijar en clases, él va a darle un nombre a suite, un nombre al test, de dónde vienen los parámetros, que acá es donde indicamos a él, dónde va a estar almacenado el archivo de parámetros, y donde podemos ver la manera de mandarle pues una variable, si queremos que la ejecución sea un poco más justo, ¿verdad? Eh, parte de las clases, bueno, bueno, todas aquellas donde veíamos el arrobatés, son las clases finales ya de los casos de prueba. Estos métodos vienen siendo cada uno de las pruebas que se van a ejecutar. Eso nos da la ventaja, como decía Robert, de que digamos, ustedes han cambiado algún feature de un área específica de la aplicación, vamos y revisamos qué pruebas automatizadas tenemos para eso, y se pueden correr en un suite personalizado, ¿ya? Permite pues que la prueba sea totalmente a las necesidades del momento en desarrollo. Amarón. Señor. ¿Ese XML de los Consumers, en que lo lees el N? No. Este es TestNG. Lo que lo lees es TestNG. Ok. Y eso tiene opción para que el medio de un XML sea un Jammer o un JSON. No, no es legible. Exacto. No es legible. No, sí que tenemos que convertirlo en XML. O sea, nos podríamos tener un JSON, pero tenemos que hacerlo en la conversión a SSML. Sí, digamos, lo que son parámetros, parámetros y eso sí lo puede manejar desde un JSON. Por ejemplo. Habría que ver si los suites los recibe, ¿verdad? No, sí. Eso sí, no estoy tan seguro. El main sí tiene que ser XML a web, que fue el que vimos el ejecutor. Ya habría que ver, en la herramienta si permite, que esté la suite, la genere en un JSON y se la reciba algo. Nada más que apunte al archivo. Porque él lo que hace es un ruteo de archivo. Y le dice, bueno, ¿Suite cuál es? Habría que ver si los elementos los permite castear así. Yo diría que no. Ponemos que sí. ¿Qué más tenemos ahí? El río de sí. Ok, bueno, este, nosotros le hicimos este include, en realidad, este XML puede venir nada más a clase. Si usted sabe que todo lo de adentro se va a correr, entonces usted nada más pone la clase. La forma de hacerlo es include, era porque aquí también, eventualmente uno puede llegar y excluirse, si no quiere correr, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se había hecho de esta forma. ¿Y se puede hacer como un suite de regression? ¿O como un suite de sanity? Esa es la idea, digamos, por eso lo hicimos así, separado, para poder, ya me acuerdo lo que decía, para poder, eh, tenerlo más personalizado. La idea que tenemos, eh, en, en algún momento, es crear un tool, que podamos, eh, crear, un XML customizado. Es decir, tenemos los test de era, entonces, yo nada más, yo quiero poner este test, este test, este test, este test, y generar el XML. Una especie de paginita pequeña, con un UI ahí, que no esté igual. ¿Qué quiere? En el regreso, entonces, ya lo podemos correr. Lleguen. ¿Cuándo empezamos? ¿Lunes? Tal vez, pues, las de, ¿cómo se llama? ¡Ja, ja, ja! Así nació era, madre. A ver, en el regreso y eso, como yo le comentaba a Raúl, bueno, estábamos viendo antes, pues va a ser más sencillo, porque usted nada más, ya lo tiene construido en el código, y le dice, bueno, apunteme a este madre. Pero la, la parte ya de decirle, bueno, ok, jáleme los suites, jáleme las pruebas, quiero que me ejecute esto, esto y esto, que vaya cambiando ahí. Usted dice, bueno, ya mi test está automatizado, es cuando el feature también esté un poco estable, ¿verdad? Cuando usted sabe que está en producción y que no va a cambiar, en ese momento es donde usted dice, ok, ya puedo pasar mi test automatizado a un regression automático, ¿verdad? Antes de eso, debería correrse automatizado, pero manual. No sé si me explico. Tenerlo automatizado, pero irlo corriendo manualmente, sin tener, digamos... O sea, hacer los dos tipos de pruebas, los dos tipos de pruebas, manual y la prueba. Yo le llamo manual automatizado porque ya usted tiene el test automatizado, usted nada más lo corre local y ya sabe si funciona o no. Pero ya meterlo en una estructura, en una infraestructura que corre automatizado totalmente, el test tiene que estar completamente estable. O sea, tanto el feature de desarrollo como el test de nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por ahí se comentaba eso la vez pasada, de que más tuvieron la experiencia. Creo que fue la primera vez que digo que ella en su momento nunca terminó de realizar el test. Sí, también están constantes. Lo que pasa es que las pruebas automatizadas últimamente son de las pruebas urtarias. La detención de las pruebas urtarias es asegurar que se pueden pasar y se pueden poner sus pruebas urtarias y bajar la tomada de producción. En cambio, las pruebas automatizadas es para validar lo que tú vas a hacer. Sí, esa es la primera pregunta y funcionalidad. Y también se puede ir... No, no, no. Yo, yo les digo que mis hijos me daban un tiguerón. Sí, pero yo me daba así ya los años. Al final no, pero automatizadas, ¿qué está probando? Un form, por ejemplo. Bueno, las testes de redes. Y son testes son... Por ejemplo, necesitamos saber que la aplicación puede ingresar sus nuevos prints. Entonces, la prueba automatizada te va a hacer y crear un autentic. Es lo mismo que hace cuba manuales, pero... Sí, sí. O sea, yo tengo que agregar y correr y ahí automatizado y irle clic haciendo... Y sacar un archivo y crear un montón de parámetros y... Vamos a seguir metiéndonos uno por uno y... Por eso pasa lo que se exige, que tiene ya mil pulmurales. La idea es ir metiéndole más complicación como avanzando la gara. Como decía Chep, hay un regression de tres días. Si tenemos automatizado, va a durar, digámoslo así, a lo mucho un día. No, o de que lo que se hace, lo que lo pone a hacer a las seis de la tarde y mañana a la mañana a las siete que le terminó. Exacto. Y eso le libera a usted mucho tiempo para lo que son las pruebas manuales de ser más meticuloso. Detallado. Y más investigación. Como les digo, por eso les he hablado ahora, la primera fase es mantenimiento. El mantenimiento es lo más sencillo de automatizar. Ya después de ahí, la idea del manejo del proyecto, por eso que se... Cualquiera que pueda colaborar se va a poder meter. Es manejarlo como un sistema tipo... Tipo pulgas en Jira. Se busca un feature, se está automatizando un feature en específico. Con los casos de prueba que se van creando en test link, se van metiendo en Jira. Y ahí se define qué se puede automatizar y qué no se puede automatizar. Y ya esos etiquetes cualquiera los podría agarrar. Ya el proyecto está en GitHub. Entonces, si alguno quiere bajarlo y verlo, van a ver que la codificación es bastante sencilla y elegida. Es un ya bastante plano. Y entonces, si en algún momento quisieran participar, pues nada más... Ya cuando estemos más, ¿cómo se llama?, actualizados con la creación de etiquetes y demás, ya vamos a tirarles a la bomba. Vamos a decir, bueno, ya hay etiquetes, si quieren participar. Y ando la barrio en etiquetes, agarramos. Exactamente. ¿Va a seguir hablando? ¿Se resintió? ¿Se resintió? ¿Se resintió? Dos cosas. Bueno, una es que, a veces, una de las recomendaciones es primero hacer el test antes del desarrollo. ¿Es lo que se está escribiendo? Es lo que es la teoría. ¿Pero no para la automatización? No, no para todo. Es para pruebas unitarias. No, pero... Pero... Pero funciona igual. Dicen que todo esto también debería ser incluido. Bueno, pero ellos no pueden automatizar. Por ahí sí. Funciona igual. ¿Cuáles son los que dicen cuál va a ser el IT? Y además, ¿cuál sería el que mandaría? Diría, este es el de qué va a estar. Si Fabián lo puso mal. Sí. La buena teoría debería ser así. Bueno, no lo vamos a hacer como camarón. La cosa es que... Bueno, es la buena teoría. No, pero es que es la verdad que se lo tiene. Otra vez, digamos, han hablado en varias ocasiones, digamos, del... Para hacer un plano y el legible. Eh... O sea, eso solo acepta Java, o acepta, que se yo, digamos, Ruby, que es todavía como más plano y como todavía más legible. O sea, eso es por mencionar un ejemplo. En sí legible, digo yo la estructura. Se plana la estructura. Ajá. Pero sí, se puede hacer en Python, se puede hacer en... No, pero... No, pero... Sí, pero es razón que no. Si puede hacer, ya se puede hacer en Ruby. Ajá. Ajá. Ruby es como... Ruby es como... ¿Cómo no? Es más intuitivo para... Sí, claro. Digamos, ¿ustedes pueden llegar a sus casos en Selenium? Ya, ya está. Sí, ya está. Bueno, hay varios, hay varios lenguajes, no son todos. Sí, sí. Hay varios. Son algunos. No. Pero sí, habría que... Sí, sí, sí. Sí se de Python, sí se de Perl, creo. No. Sí. Creo que... Bueno, Ruby. Ruby. Eso sí, fijo. Pero el Ruby no sé. ¿No es el signo que...? Debería, entonces... Sí, sí, debe. Uy, hombre, sería interesante porque ahí yo como podré hacerlo, metiendo el otro con eso. No. En realidad Selenium lo que es es una librería ahí que se mete ahora. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, y como resumiendo, esta parte lo que nosotros tenemos es una clase donde tenemos la conexión, donde tenemos la selección del browser que queremos utilizar. Tenemos una clase de elementos donde identificamos todos los elementos de las páginas. Tenemos también utilities ahí como funciones que se puedan aplicar ya sea para específico, común específico para el proyecto o también común para cualquier proyecto. y tenemos ya lo que son los test específicos, ¿verdad? Manejamos los XML para poder decir cuáles son los test que queremos poner y cuáles no. Y... No sé, ¿tienen alguna pregunta? Sí, bueno, con respecto a lo que estaban diciendo antes de las buenas prácticas, de que les ha tocado un plan de archivo, que la idea era usar el expat porque no hay... Sí, sí, sí. Tal vez sería bueno que en algún momento ustedes se manden ahí con una guía o algo para los desarrolladores. para que nosotros sepamos... Sí, pero es el código cristiano. Sí, pero es el código cristiano. Sí, sepamos cómo escribir el código de forma que ustedes no... Porque el expat es muy difícil mantener, por ejemplo... Sí, bueno, en esto va a ir todo documentado, digamos. La idea es hacer que no solo sea el... ¿cómo se llama? Lo que va a estar en gira, en etiquetes, sino que va a haber toda una guía hasta de cómo montar el proyecto desde cero para... Sí, pero es interesante, es algo, digamos, casi en tal, ya que hay formas, digamos, de encapsulamiento, si usted no lo hace bien, que está encapsulando, si no lo deja, porque está... Sí, ¿cierto? Sí, y además, digamos, idealmente, habría como que irlo cambiando, como que decir, más, este campo no tiene ID, entonces para crear que ustedes se me manejó como ID, pero ahí también se les embarrió en la cancha a jugar porque... Sí, lo que pasa es que... Y va a estar que está tocando... No, hay una teorística de cómo le sale a ustedes a un proyecto, y el problema es que a un proyecto ya ha empezado, no se le empieza porque por... O sea, se empieza para... Bueno, tiene que probar, exacto. Pero si fuera un caso real, sería... Entonces se le hace el testing a las partes importantes, después se hace el testing a todos, después se le hace el automáticamente a las partes importantes, entonces ya se hace como el muy largo plazo, en aquellas como para proyectos, ¿no? Bueno, en vez de aplicarlo a todos, pero como digo, arrancar por la parte de mantenimientos, por eso, porque ya después, eso va a soltar horas más, que son creaciones de datos, que eso lleva cualquier cantidad de tiempo, porque generalmente los regressions, o sanity, o smog se arrancan con un DOM de base de datos, donde estén todos los datos de prueba, se le van, porque se quiere hacer la prueba lo más... Lo más... Sí, de puntualecida producción. ¿Qué pasa? Que, digamos, cuando a CUA se le quita todo ese... ese... datos que ya se han liberado en el ambiente de pruebas, pues hay que volver a generar eso y todo eso lleva tiempo. Sí. La primera parte de automatización, ya con mantenimientos listos, pues permite que eso, usted lo puede dejar así automático y pueda enfocarse en otras cosas, liberando tiempo, tanto como para pruebas, como para investigación, de automatización de cosas un poquito más complicadas, ya, porque hay varias cosas, no todo se puede automatizar, obviamente, pero poquito a poco se puede ir elevando el nivel de... Hay cosas que... La idea que nosotros tenemos es poder automatizar los termos graves que tenemos ahorita. Sí, sí. Esa sería como la idea, aunque ya este proyecto no importa, pero es que eso nos produce mucho el tiempo. Sí, por ejemplo, en la sesión pasada... Que, digamos, topan un ejemplo que está difícil de automatizar, Sí, no lo hemos conocido, obviamente. Por ejemplo, digamos, bueno, sí, bueno, no sé si ya ustedes anduvieron más en ERA, pero en ERA, por ejemplo, en la página de reports, que es lo que hablábamos, es automatizar eso. Sí, no pasa nada. Son horas, de horas, de horas, que puede llevarse, puede el ruido que no quede bien, o que todo lo siento. Sí, es más fácil manual. Ajá. Ajá. Exacto. En general, ese equipo de los era... Ya tuviera las pruebas sanitarias, y desde que sale de desarrollo... Del orden. En el porcentaje de pruebas sanitarias, ya depende mucho de la estrategia. Sí, nosotros podemos automatizar, por ejemplo, las etiquetas del reporte, que esté mostrando el daño que ves, cuando no es droga, ni selecciona, y demás. Pero ya los números en sí, es... Bueno, y de aquí, como es un periodo medio, entonces, nada más darle test, y ya él va a levantar todos los testes. Además, ya ahí los va a correr. Si no, pasa lo de Morphe, verá que se calaba. Sí. Y ahorita, ¿hace el proyecto está en un servidor o no? Está en GitHub, sí. Pero, y digamos, ¿corriendo o...? No, no, él levanta propio una máquina, por ahora. Y está... ¿Por eso usa el servidor de integración continua? Porque con cada, digamos... Exacto. Sí, como decía Raúl, que también de las... De las corridas en paralelos más adelante le va a botar un... No, y el de Continuous para tenerlo ahí nada más, eventualmente se haya un cambio, un nuevo test, entonces, que se corre todo. Eventualmente, si queremos hacer una corrida completa cada cierto tiempo, también se puede poner ahí, ¿verdad? En cada sprint, en cada final de sprint, hacer una prueba full ahí, entonces, que se corre todo. Claro. La parte de virtualización, ¿está empezando a hacer cómo? Las preguntas. Todavía no. ¿No han visto todavía? Es que hay... Yo sé que hay servicios, pero... Sí. Bueno, yo he utilizado en el proyecto donde estoy ahorita, en Hotchop. He probado uno que se llama Testingbot. Sí. Además, tiene máquinas virtuales ahí, que usted nada más le manda todo el código y le manda el código. Pero ya eso ya se crea. La idea es que nosotros tenemos que hacerlo nosotros, pero sí por tema de mantenimiento. Sí. Sí. Es que eso ya se creería. Sí, vamos al mismo. Exactamente. Sí. Bueno, con Amazon está la posibilidad de usted levantar una máquina y apagarla cuando usted no la va a utilizar, ¿verdad? Sí. 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 Entonces, pero ya ese, digamos, ya en su momento... Es más que Testingbot, ¿le cobra por el uso de cada dispositivo? Sí. Me cobra por minutos test. Sí. Digamos, diez mil... Usted tiene al mes diez mil minutos. Minutos test. No importa el dispositivo o la cantidad de dispositivos. No importa. No importa. Sí, sí, pero está agacho. Para, digamos, pensando después en aplicaciones móviles y así, es muy caro. Sí. Y no sé si soportan móvil. Ahorita que es una prueba pequeñita, digamos, tal vez podamos seguir ejecutándolo realmente. Igual es un proyecto en house, digamos, que tal vez no queremos incluir en ciertos gastos necesarios, pues, por ahora. Pero, como decía Raúl, por ejemplo, en ese Testingbot se está utilizando en Hotcheck, que Hotcheck ya está pidiendo una... Ya en sí, ellos se basan en Instructor, ¿verdad? Canvas Instructor, y entonces ya Canvas trae pruebas de Serenio, unitarias, a cachete. Entonces, esas sí son materiales, son como juntando las unitarias, eran como diez mil, ¿verdad? Tres mil, ¿no? De Serenio son tres mil. Ah, sí. De Serenio son tres mil. Una corrida de eso toma ocho, más de ocho horas, ocho, nueve horas. Entonces, por eso, pues, estuve investigando lo de eso del paralelo, y Testingbot fue una de las opciones que sugirieron. Pero ya eso corre por gasto propio del cliente, ¿verdad? Claro. Por ahora, pues, sí, ahí lo podemos ir probando ya para... Sí, como dije al principio. Como dije al principio, cualquier proyecto local se puede automatizar. Sí. Inclusive, nosotros estábamos pensando en también, pues, hacer unas muestras de, de ahí unos tutoriales que vimos con Serenio Grid, para hacer la distribución de las máquinas virtuales, aunque sea locales, las máquinas de nosotros, pues, pero que en sí el de automatización de era se convierta en escuela, tanto para Cuba como para... Yo lo hice para HotShop. Yo monté dos máquinas Linux, localmente, y lo corrí con Serenio Grid y sí funcionaba. Lo que pasa es que para correrlo paralelo, TestNG funciona bien, porque TestNG además son un par de parámetros que se tiene que configurar para poder correrlo paralelo. Entonces, pues, eso sí, no lo hemos probado. Ahorita corren una detrás de otra. Entonces, al final nosotros, bueno, aquí no falló ninguna, nada, o sea, había fallado una. Ya la arreglamos. Pero ya la arreglamos. Eh... No, pero esto es algo al propio, man, no cante la barra, no. Entonces, al final le genero un reporte, a ver fue lo que falló, igual nosotros tenemos los logs, ¿verdad? Eh... Entonces, suponemos que es un log, creo que este no es el de ahorita, es por fecha, por hora, él los va guardando cada vez que se ejecuten, ¿verdad? Eh... Así es como se ven los logs. Debería ser este. Ahí está. Este es el log, digamos, de esta corrida. Ahí está todo lo que, lo que los otros loggeamos, ¿verdad? Y además, test engine, vamos a ver si lo encuentro. Cuando un test falla, ¿ustedes tienen forma de identificar? O sea, si es un error, lo que falló, o si es que se despegó el test. Sí, por eso los logs, digamos, cada acción que se genera en la prueba, tiene un log. TSNG trae unos reportes, vamos a ver si por aquí están. TSNG trae unos reportes que le dice a usted cuáles fueron los suites que corrió, cuáles fueron los que pasaron, cuáles fueron los que fallaron, y eventualmente si alguno falla, se pueden traer, digamos, aquí al test. Bueno, aquí ya, este, sirve. Pero, digamos, aquí trae, genera, un reporte por cada uno de los, de los test que se ejecutaron. Entonces, iba a decir por qué testes pasaron, los minutos que duró, toda la zona. Debería el mismo en HTML. Sí, lo genera automáticamente. Pero además de eso, nosotros quisimos generar el log, porque tanto para debuggear, también es más sencillo, digamos, el log de nosotros. Sí, igual tiene los parámetros. Sí, pero sí. Allá, entonces. ¿Eso se ven en dos? Ya. Dos puntos cincuenta y tantos puntos. Dos puntos cincuenta y... Tres, creo. Creo que es. Está un punto. Sí. Igual ahí, si quieren bajar el código, o verlo, o comentarlo, ahí nada más nos dicen que es bala. Es un vacilón. Tiene su bala. Y ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Ahora, lo que sigue es la parte de montarlo en bambú, que Julio nos está ayudando con esa parte. Y ya teniendo eso, lo que sería es pegar con testlink. Y ya teniendo la parte de testlink, ya sería pegarlo con Julio. La intervención, en sí, en el testlink, que el plugin que se iba a utilizar de Jenkins, pues lo que hace él es darle un cierto formato de UI al API que yo utilizo, que yo utilicé en otras pruebas para actualizar la bala. Entonces, en sí, lo que se va a hacer es como una tipo adaptación de la librería de eso, como viene el reporte XMDL que genera testengiro, el resultado es que es Q, y en base a eso, pues ponerlo a actualizar. Él tiene unas, somos una librería ahí, tiene unas clases donde uno, pues, puede manipular el testlink a base del DLUPERKey que le genera el usuario. Entonces, por ahí van a dar eso. Entonces, eso es lo que viene en cuanto a configuración. Lo que decía Raúl, de bambú, de slink. Y después, eso sería, pues, por primera fase y completar un par de mantenimientos más. Se le decía, ¿cuántos mantenimientos hay? Ahorita tenemos... Login y clientes. Login y clientes. Login y clientes. Está la navegación. Raúl está trabajando en... Proyectos. En Projects, en la página de Projects. ¿Por qué? Porque en sí uno va ocupando el otro, ¿verdad? Un cliente, bueno, el Project ocupa clientes. Vamos a ir haciendo eso en ese orden. Y la idea es, tal vez para esta primera fase, tener eso... Eso listo de... ¿Cuándo habíamos dicho? Para finales de septiembre. Vamos a volver a hacer por ahí. Después, empezar, bueno, por hacer parte de configuración. Ya sea verlo en paralelo o, por lo menos, la captura de screenshots. La... Reporteo en gira. Eso en cuanto a configuración y seguir avanzando en lo que es parte de codificación de casos. ¿Uno en Tessling puede decirle a cada caso de prueba cuáles son los casos de prueba automatizados relacionados con ambos? Va a tener el mismo nombre. Sí. La idea es una relación uno a uno, sí. Sí. La idea es como... No hay casos ahorita de Tessling y nada. Entonces, vamos a irlos creando paralelamente. Si ya existieran, si abriremos unos... Digamos, tendremos que... Igual, digamos, el mismo nombre o el mismo caso de prueba. Y... Que cuando ustedes se encuentran un suite de Tessling, se encuentran un suite de automatización. O no... Sí. La idea, digamos, en sí, él va a llevar un rastreo. Entonces, va a llevar un ID del caso de prueba. Va a llevar un ID del build, un ID del test plan que se está usando y demás. Entonces, el mapeo va directo, uno a uno. Ya. Nosotros le vamos a decir a la prueba de este lado, que a la hora del resultado lleve ya sea el ID o el nombre, por lo menos, de la prueba. Le van a hacer nombres únicos. Y, entonces, a la hora de comparar los dos, él va a recorrer esa lista, ese reporte y va a ir confrontándola con Tessling. Entonces, bueno, en tal ID, vayan a la actualización. En tal ID. En tal corrida. Como queramos identificar. Sí. Está bonito. Eso está todavía... Bueno, ya Camarón hizo unas pruebas. Pero, digamos, con el proyecto de él en sí, no está... Sí, pero... Está probado. Pero, digamos, llegar a eso... Sería... Yo no sé si va a poner... Sí, sí. La idea es, ese es como... Ese todavía está dentro de... Como decía, la fase 1. Ajá. El poder, pues, que el que más actualice es Tessling, para ya uno desentenderse de la parte de métricas. Y hay que tener respaldo de todas las pruebas que se hicieron, ¿no? ¿Más preguntas? No. ¿Más preguntas? Si no empezamos a predicar dentro de los poderes, digamos. ¡Ross! ¡Ross! La historia. Bueno, si el rey pase... Ya se acabó... Ya se acabó la grabación, bueno. ¿Cuándo luego? ¿Aquí tiene algún horero? No. No. No, ustedes de todos... No sé cómo acabó. ¿Algo más? Vamos. No hay que poner nada, ¿verdad? No hay que poner nada. Ahora, este... Sí, déjame. Sí, déjame. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡No probé el momento! No... No. Que estira de todo. Porque a veces estábamos. Más de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿No la te chao? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo hacer nada más? ¿Te lo recuerdo? ¿No? ¿Se perdió ese teléfono? Si, ¿no? ¿No? Sí. ¿Es lo que pasa? Bueno, no sé mucho más. no me faltó nada